hola bienvenidos al canal hoy vamos a aprender a tejer este hermoso punto a dos agujas no es reversible que quiere decir que del otro lado es otro punto el material que utilicé para tejer esta muestra es estambre grosor mediano y agujas de número 4 empezamos bueno aquí vamos a empezar esta puntada es múltiplo de 8 más 2 más 2 puntos de orilla eso quiere decir que vamos a ir montando de 8 en 8 para hacer los motivos y al último vamos a montar 4 puntos más 4 aquí yo tengo 24 más 4 un total de 28 puntos para que me salgan 3 motivos esta puntada se compone de 6 vueltas nada más entonces primera vuelta punto de orilla no se teje vamos a tejer 2 revés y 6 derechos 2 revés y 6 derechos 2 revés y 6 derechos terminamos con 2 revés y un punto de orilla lo tejemos al revés esta sería nuestra vuelta número 1 vuelta número 2 vamos a tejer todos los puntos como aparecen que sería punto de orilla no lo tejemos son 2 derechos y 6 revés 2 derechos 6 revés y terminamos con 2 derechos y punto de orilla lo tejemos al revés y terminamos con 2 derechos y punto de orilla lo tejemos al revés esta sería nuestra vuelta número 2 punto de orilla no lo tejemos punto de orilla no lo tejemos vamos a tejer aquí 2 revés 1 derecho y aquí estos 2 derechos los vamos a voltear miren así y así los regresamos a la aguja y los vamos a tejer al derecho por la parte de arriba y los vamos a tejer al derecho por la parte de arriba así y los vamos a tejer al derecho por la parte de arriba y los vamos a tejer al derecho por la parte de arriba y pasamos el punto sin tejer y pasamos el punto sin tejer por encima del derecho tejemos un derecho 2 revés un derecho y vamos a tejer al derecho y vamos a tejer al revés y volteamos otra vez aquí nuestros puntos y los tejemos por la parte de arriba al derecho y los tejemos por la parte de arriba al derecho Pasamos el punto sin tejer por encima del derecho Tejemos aquí un derecho Y terminamos con 1, 2, 3 revés Vuelta número 4 Punto de orilla no lo tejemos Aquí vamos a tejer 1, 2 derechos Y 6 revés 1, 2 Aquí tenemos que tener cuidado Estas son las 2 lazadas o 2 bastas Las tenemos que tejer al revés Entonces vamos a hacer esto Así Esta la tejemos al revés Y la otra igual al revés Metemos así nuestra aguja y sacamos Así Vamos 4 revés más 2 2, 6 2 derechos Y aquí tejemos 1, 2 3, 4, 5, 6 2 derechos Y aquí volvemos otra vez a tejer los 6 revés 1, 2 3, 4, 5 y 6 Terminamos con 2 derechos Y un revés Esta sería nuestra vuelta número 4 Vuelta número 5 Punto de orilla no lo tejemos Tejemos aquí 2 revés Y aquí vamos a voltear nuestros puntos Y los vamos a tejer por la parte de arriba Al derecho Así Continuamos con 1 lazada 2 derechos 2 derechos 1 lazada 1 punto sin tejer 1 derecho Y pasamos El punto sin tejer por encima del derecho Estos serían El primer motivo Continuamos con 2 revés Aquí otra vez volteamos nuestros puntos Los pasamos a la aguja Y los tejemos los 2 derechos Los 2 juntos Perdón Al derecho Por la parte de arriba Tejemos 1 lazada 2 derechos 1 lazada 1 punto sin tejer 1 derecho Y pasamos el punto sin tejer por encima del derecho Continuamos con 2 revés 2 puntos juntos 2 puntos juntos Por la parte de arriba Al derecho 1 lazada 2 derechos 1 lazada 1 punto sin tejer 1 derecho Y pasamos el punto sin tejer por encima del derecho Y terminamos con 3 derechos Esta sería nuestra vuelta número 5 Vuelta número 6 Y última vuelta Sería punto de orilla No lo tejemos Tejemos 2 derechos Y aquí vamos a tejer 6 revés 1 Esta es una lazada Lo vamos a tejer así Por la parte de abajo Y jalamos la hebra 2 3 4 Aquí viene otra lazada La tomamos igual 5 Y 6 2 derechos Continuamos con 1 2 3 4 5 Y 6 6 revés 2 derechos Y 1 2 3 4 5 6 revés Y terminamos con 1 2 derechos Y un revés Esta sería nuestra vuelta Número 6 Y última vuelta Aquí la vuelta Número 7 Vamos a repetir La vuelta Número 1 Y así sucesivamente Hasta Llegar a la vuelta Número 6 Y repetir otra vez La vuelta Número 1 Y aquí ya se ve mejor Porque ya está más avanzada Y así es como nos tiene que quedar Bueno, espero te haya gustado mi video Y nos vemos en el próximo tutorial Gracias